Inicio la conferencia de prensa con el señor Presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Don Rodrigo, si gusta puede darnos un mensaje, rápido. No, feliz de estar en Guanacaste, van a ser cuatro días muy intensos en esta provincia bella que tenemos nosotros, gracias a la voluntad de, en aquel entonces, el partido de Nicoya, hace 198 años. Me siento honradísimo, viene todo el equipo del gobierno para ver las oportunidades y los desafíos que hay que arreglar en esta provincia, las oportunidades que hay que aprovechar y los desafíos y problemas que hay que arreglar. Entonces, más bien, quedo a la orden de las preguntas que pueda tener la prensa. Un saludo muy especial antes de eso al pueblo de Guanacaste y a todo el pueblo de Costa Rica. Iniciamos con Laura Brenes, de RPP. Gracias, muy buenos días para todos. Don Rodrigo, dos consultas muy rápidas. ¿Cuáles son los retos principales para la provincia de Guanacaste? Y el miércoles usted nos decía que iba a tener una reunión con el Ministro de Hacienda para ver por qué no se contempló el tema de la metodología en el diésel y algunas acciones para poder compensar el aumento de los combustibles. ¿Cómo le fue? Muchas gracias. Bueno, primero que todo, ¿cuáles son los desafíos para la provincia de Guanacaste? Lo que acabamos de hablar aquí en este evento. Empleos, más empleos y mejores empleos. Eso es lo que queremos, que Guanacaste trabaje. ¿Cómo se hace eso? Dos maneras. Con infraestructura para que haya inversión, para que haya demanda de empleos, por un lado, y además quitar todo ese montón de vejucos y enredos de la tramitología, que no hay agua, que no hay carretera, que no hay esto. Tiene que haber. Los empleos son un ecosistema que requiere de muchas cosas bien pensadas. Segundo, que cuando vengan los empleadores, digan, yo necesito estas habilidades técnicas, habilidades de comportamiento personal, responsabilidad, puntualidad, saber, en el caso del turismo, atender una mesa, recibir a un turista, darle los servicios que merece, en el caso de la industria, tener los fundamentos técnicos y los comportamientos. Cuando usted logra desarrollar el capital humano y el capital físico, hay crecimiento económico, empleo y progreso. Eso es lo que necesita Guanacaste. Y entonces, no tenemos agua para construir en algunos lugares negocios turísticos, para construir industria. Estamos corrigiendo años de ese abandono y al mismo tiempo estamos tratando de formar más capital humano. Con el señor ministro, no me he reunido, nos vamos a reunir aquí a conversar sobre esto. Tenemos el ministro de Hacienda, tenemos una agenda bastante amplia que vamos a atender aquí en Guanacaste. Muchas gracias. Continuamos con Alfonso Hernández de Multimedios. Presidente, buenos días y buenos días a todos los jerarcas. Muy rápido, me contaron por ahí que el exdiputado Víctor Morales Zapata anda en la zona de Guanacaste. Quiero saber si en algún contacto cercano con el gobierno, si el gobierno tiene conocimiento de eso, número uno. Número dos, usted, señor presidente, dijo que se iba a anunciar algo respecto al tema de las pruebas teóricas y las licencias con el COSEVI. El diputado Alejandro Pacheco presentó un proyecto de ley el día de ayer en esa misma orientación. Queremos saber si ese proyecto usted lo conoce, cuál va a ser, digamos, eventualmente la estrategia del gobierno con eso, si va a ser apoyar ese proyecto de ley o se va a trabajar una estrategia completamente diferente. Muchas gracias. Vea, a don Víctor yo lo conocí, creo, una vez en mi vida. Yo no ando viendo quién anda en qué provincia en este país. Es un país libre. Yo con él no tengo ninguna relación profesional de ningún tipo y no, no tengo planes de verlo. Me sorprende que le cuenten por ahí a usted cosas y que usted, bueno, no. La respuesta es no sabía que anda por aquí, no nos vamos a ver. Sobre las licencias, vea. Ahí lo que hay es un problema gerencial y aparentemente un chorizo. Eso no se arregla con leyes. Eso se arregla cambiando las metodologías. Entonces, el señor ministro de Obras Públicas y Transportes dijo ayer que él sospechaba de un chorizo. ¿Cuál es el chorizo que estamos sospechando? Que se tiran un número de citas de licencias. Oiga, esa la sospecha y lo estamos investigando. Y entonces hay alguien o que da un link a una plataforma que agarra muchísimas de esas citas y después las vende. A mí me han mandado anuncios de Facebook. No se espere. Páguenos 300 en este anuncio particular. Puede ser más barato o más caro. 320 mil, 350 mil pesos y le damos la cita ya. Entonces, una ley para arreglar eso yo no le veo mucho sentido. Estamos investigando y a los que estén haciendo el chorizo, si efectivamente eso está ocurriendo, pónganse vivos porque les andamos magando los talones. Es un tema gerencial de control interno. Ha sido una irresponsabilidad, una ineficiencia enorme del gobierno. Y sí, un miércoles de estos vamos a hacer el anuncio. Como son los miércoles, a las 12 y media más o menos, vamos a anunciar cuál es la ruta de las licencias, como hemos anunciado la ruta de las filas en los aeropuertos, la ruta del arroz y tantas otras cosas. Eso no se arregla con una ley. Gracias. Continuamos con Walter Carrera de Tribisión 36. Buenos días, señor presidente. Gusto saludarlo. Walter Carrera de Tribisión Canal 36 de Guanacaste. Bienvenido. Estamos en vivo, presidente. Estábamos escuchando toda la exposición que hicieron sobre esta plataforma que vendría a generar empleo a nivel nacional. Guanacaste es una de las provincias que carece de mucho empleo y de mucho tratamiento en el tema de idiomas. ¿Cuánto incentiva este tipo de proyectos para que Guanacaste pueda evitar la migración de profesionales hacia la gran área metropolitana y se puedan consolidar en temas laborales acá, tomando en cuenta que usted habla de un propósito entre gobiernos locales, sector turismo y el gobierno? Gracias por atendernos. Vamos a ver. Yo soy muy franco. Esta no es la solución a todos los problemas de empleo. No. Decíamos, para que haya empleo tiene que haber alguien queriendo contratar a otra persona con ciertas habilidades específicas. Si no hay nadie queriendo contratar, por más que haya habilidades, no va a haber empleo. Si hay muchísima gente que quiere contratar, como dijo el señor ministro de turismo, y no está la gente con las habilidades, no hay empleo. ¿En qué contribuye esto? Esta plataforma no le va a enseñar inglés a nadie. Le va a decir, si usted quiere encontrar trabajo, vea, toda esta gente está pidiendo que hable inglés. Bueno, vaya a donde invierta en su capital humano para que aprenda inglés. Eso es. Y ya cuando hay la demanda y la oferta, entonces, en lugar de la gente, como hacían antes, ir de oficina en oficina, están contratando, le dejo mi currículum, gastando el tiempo en una búsqueda, que es carísima, de empleo, imprimiendo currículums, etc. Ya cuando están esas cosas, la unión, el encuentro entre las necesidades del empleador y las habilidades del empleado, se hace fácil. Se hace fácil. Entonces, es una herramienta de facilitación, de orientación, pero tenemos que seguir trabajando con el INAH, con las universidades, con la educación dual, que parece mentira, no hemos avanzado, y con la disponibilidad de agua, por un lado estas cosas, y por el otro, con la disponibilidad de agua, con las carreteras, con mejorar el aeropuerto, etc. Pero sí es un paso muy positivo, pero nadie piense que es una varita mágica. Muchas gracias. Y finalizamos con Jairo Ponce, de Guanacaste en Acción TV. Gracias, señor presidente, por atendernos. El Iberia, Guanacaste, se ha vuelto... Me permite, señor Ponce, porque aquí me acaba de decir el presidente ejecutivo del INAH, que gracias a este evento, ya se han registrado seis empresas grandes en esa plataforma. Ya se han registrado seis empresas grandes. Vean cómo sí puede haber progreso cuando se hacen las cosas. Bien, la llave de progreso, ese es el logo suyo, INAH, la llave de progreso. Perdón, ahora sí vuelvo a la pregunta. Sí, gracias. Jairo Ponce, Guanacaste en Acción TV. Señor presidente, Iberia, Guanacaste, el país en general se ha vuelto territorio en disputa por parte del narcotráfico y lo hemos vivido los liberianos estos últimos días. El tema de la inseguridad es increíble. ¿Qué ruta tiene con el tema de la seguridad para Guanacaste? Mire, el tema de la seguridad para Guanacaste es el mismo y requiere la misma ruta que Punta Arenas y Limón, requiere la misma ruta que ciertos barrios en el área metropolitana. Nosotros tenemos que entender la causa de la inseguridad producto en general. Y no hay solo un tema de seguridad pública, son muchos. Primero hay un tema del mayoreo de la cocaína que se trae en Costa Rica para subirla a los contenedores, que se vaya para Europa y que se vaya para los mercados de Estados Unidos. Ahí lo que hay que hacer es hacerle difícil a los narcotraficantes montar y sacar la cocaína hacia esos mercados, escáneres. Ahí está parte de la agenda que tengo con el señor ministro de Hacienda, escáneres. Tenemos un plancito, a mí me parece que tarda un poquillo más de la cuenta, yo lo quiero acelerar. Y no es un plancito, es un planzoto. Una vez que a usted le haga difícil exportar la cocaína a los narcotraficantes, se van a ir a buscar otra parte a dónde exportarla. Costa Rica tiene la bendición de que exporta mucho esos mercados porque tenemos piña, banano, etcétera, y ellos se aprovechan. Ese es un tema. La otra parte es que a los cómplices costarricenses, esos narcotraficantes al mayoreo, les pagan con cocaína. Y para poder ganarse la plata ellos, la tienen que vender al detalle. Y ahí es donde entran las bandas que se matan, que pelean territorio, etcétera. Quite el ingreso de la cocaína y se les va a ser más difícil a ellos traer cocaína en cantidades suficientes. Siempre la van a traer. El señor ministro Jorge Torres, estamos tratando de atacar el lado de la demanda con los lugares esos, los bunkers que llaman, porque son muy rentables desafortunadamente. Tercero, también hay un tema de inseguridad, de que la gente no tiene trabajo. Y quien es padre o madre, sabe que un ser humano hace cualquier cosa para que sus chiquitos desayunen o cenen. Y entonces, esa otra parte hay que trabajarla diferente. Oportunidades, trabajo policial, tecnología, etcétera. Pero sí, Costa Rica, gracias a Dios, todavía mantiene índices de criminalidad, aunque no nos parezca menores a países en el vecindario. Pero no podemos dejar que se nos vaya de las manos. Muchas gracias. Finalizamos la conferencia de prensa. Agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación por su participación. Buenos días. Muchas gracias.